Y seguimos bailando chilenas con Grupo Juventud Para todos los paisanos en donde quiera que estén Y en San Juan de Estepet, así suena Juventud Cinco 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 ¡Qué rico! ¡Y eso! ¡Qué rico! Y también para toda la región ixteca Esta bonita chilena Y también para toda la región ixteca Y esto se acaba con Grupo Juventud Cinco Se acabó Se acabó Y también para toda la región ixteca Y también para toda la región ixteca Y también para toda la región ixteca Y también para toda la región ixteca